De esta, lo que hacen, esta es una orquídea de origen asiático, no es mexicana. Esta la cultivan y la propagan en viveros. Toma asiento, sin problemas. Las cultivan en viveros y lo hacen para flor de corte, para arreglos de bodas y demás. Entonces se propaga ampliamente en México, pero es una orquídea asiática. Entonces, lo que hacen es que cortan esta vara y se la entierran a esta. Y entonces, esta planta con esta flor se las venden en $50 pesos, $30 pesos. Y dicen, miren la orquídea, y este es su color natural. Hay la forma blanca y a veces las pintan de color anaranjado, rojo, inclusive hasta negro. Y dicen, miren la orquídea negra, aquí está la planta, se las venden en $50, $100 pesos. Y se dice, uy no, pues es la orquídea negra y ahí está. Y la verdad son muy habilidosos porque las entierran aquí y las pegan con resistol blanco. Y la vara esta, y como esta flor dura mucho, la andan trayendo y llega a su casa y la tienen una semana y ahí está. Y después pasa el tiempo, se seca y va creciendo la planta y no florece, y no florece. Y cuando florece. Florece de esta. De esta o de otra, está floreciendo una vara larga, larga, larga y de color morado. Y dicen, no, pues no es lo que compré. O sea, ¿nunca se llega a lograr una injerción? No, 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 nunca, nunca. Nunca. Entonces, la cosa de esto es que están vendiendo de manera ilegal plantas mexicanas con flores cortadas. ¿Dónde comprar seguro? En viveros establecidos y que tengan permiso. Ajá, en viveros. Sobre todo, todo lo que se vea de venta ambulante, la verdad es... Puede ser nefasto. Es muy poco seguro, ¿no? Y casi todo es de extracción ilegal. Entonces, bueno, voy a devolver la planta porque ya llegué. Si quieres, la devuelvo yo. Me van a regañar que me la robé. Ahorita vengo, perdón. Si se la va a robar, le digo dónde está mi moto. De San. Sí. Buenos días, pasen, tomen asiento. Siéntese, por favor. Bueno, entonces, eso es lo que hacen con plantas, con muchas plantas nativas de orquídea, lo que hacen. Entonces, ahí nos están engañando. Y la verdad, pues no se engañan, pero sí es verdad, porque la flora es una orquídea y la planta es una orquídea. Pero, la planta no corresponde a la de las flores. Y nos están vendiendo plantas nativas por otras cosas. ¿Qué pasó? ¿Es que se hicieron dejar en la puerta también? Ah, sí, allá, ya Samuel, ya sabe. Es la de Castan. Es la del Guariante Arantiaca. Sí. Ahí está el papelito, perdón. Entonces, eso pasa, ¿no? Pero bueno, dependientemente de cualquier otra flor, es la forma en la que vamos a identificar a las orquídeas por sus flores, ¿sí? Que son los tres pétalos, los tres, perdón, los tres cépalos, los tres pétalos y un pétalo modificado que se llama la velo, ¿sí? Y la estructura reproductiva que es la columna, que es donde se encuentra el polen y el estigma. ¿Ustedes ven ese como triangulito que se ve ahí, como blanquecino? Sí. ¿Sí? Mira, acerquece. Pueden verlo. Ese triangulito que se ve ahí como una cunierdecita es la parte femenina, que es el estigma. Entonces, ahí es a donde... Este, es a donde se pega el polen, es que ya traían, aquí se ha pegado el polen. Lo que les iba a enseñar precisamente es que el polen está en una estructura. ¿Y se pueden inocular de una variedad a otra? Sí. Lo que les quería enseñar era esto. No se cae. Ahorita se cayó porque me peguen en el tronco. Pero, ¿por qué? Porque esto tiene un pegamento natural para que se adhiera a la abeja. Gracias, gracias. ¿La qué, perdón? ¿Está aquí bien? Sí, tráigala. ¿La traigo? Sí. Mi niña. Sí. Para que se pegue la abeja y la abeja va a andar volando y obviamente no se va a caer hasta que llegue otra flor. Ahora con la pregunta... ¿Cuál es su nombre? Perdón, les trajo su nombre. Gabriela. Ni me presenté que esté grosero. Mi nombre es Miguel Lozano. Gabriela. Saray. Saray, compañero. Rodolfo Torres. Rodolfo. Eva. Jerónimo. Jerónimo. Ana. ¿Cómo? Ana. Ana. Ok, muy bien. ¿Una pregunta nada que ver con Carlos Lozano? Ay, sí, tengo un Carlos Lozano, pero... ¿Vive en la Ciudad de México actualmente, pero es de Atúspel? Ah, no. Entonces no, porque yo se deja la... Ah, ok. Sí, sí, pero sí tengo un primo, Carlos Lozano. Ok. Este... Bueno. No, no. którym... ... Gracias.